Música Vuelve, 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 vuelve Un mal ángulo, ¿viste? Perdóname, ¿todo bien? Todo bien Por el contenido Ahí vayan a seguir a Tony a sus redes sociales Administradores de páginas Por si quieren publicidad para Facebook ¿Qué tienen que hacer, Tony? Haz que vayan un mensaje y ya ¡Mándenle mensaje! ¿Qué alcance tienen tus publicaciones? 1.600, 2.000 ¿Compartidas? Un millón de... No, no está así De repente, un millón le llegan No, no, verga ¡Holale, pendejo! Bueno, ya Seguimos por acá Francisco Ríos Si quieren edición Ya no le manden mensaje a él Ya no le manden mensaje a él Ya tiene mucho trabajo Muchas gracias ¡Másame! ¡No mames! Ahora sí, por aquí está el Fer El video del día de hoy ¿Qué vamos a hacer Fer? Un videazo Un videazo que tanto nos pidieron Vamos a llevar un carrito rojo Como Uber Puede ser este Puede ser este O puede ser algún otro Bueno, ahorita ya que estemos por allá Por donde vamos a empezar el video Seguimos con este video Porque aquí lo escucha muy bien Ya que estamos en otro lado Les digo muy bien De qué va a tratar el video Entonces, bueno Vámonos para allá Y seguimos grabando Uno, dos, tres Pancho Ru Gracias por el video Muy bueno amigos Ya estamos por acá De este lado Es una plaza Cerca de aquí De Zapopan Muy bueno Les vamos a explicar Precisamente lo que vamos a hacer En el video del día de hoy Como ustedes recordarán Hace unos cuantos meses Fer y yo Por cierto aquí está Fer El día de hoy vamos a hacer Uber En el Corvette Ahí lo pueden ver Ahí este chico Es el de la cuenta de Uber Él tiene su carro por allá Y bueno Vamos a trabajar el día de hoy Creo que acaba de caer El primer viaje Bueno Es un viaje En efectivo 36 pesos No creo que sea tan largo Vamos a tomarlo Fer 36 Ya Te lo agarres 36 Creo que no va a salir Para la gasolina Bueno Como video salió Digo el otro video de Corvette Rapid Terminó Terminó bien amigos Como ustedes recordarán Fue cuando conocí a Dani Y de ahí para allá Pues bueno Hemos estado saliendo Nos hemos estado conociendo Nos llevamos muy bien No creo que vaya a conocer Una chica hoy Porque yo Tú El Fer Tú Uy Bueno Ahora sí Vámonos porque El primer usuario Ya nos está esperando Ya se la saben Fer va a grabar unos cuantos viajes Después me toca a mí Y así sucesivamente Entonces Pues Cubrebocas Por cierto Aquí está el mío Aquí está el de Fer Y bueno Esperemos que toquen buenos viajes Y chequen el Corvette No más amigos Vean nada más Voy a cajuelar a Sergio Para que grabe Para que vayan a ver No dice quién es Se llama María María Esperemos que sea una señora Esperemos que venga Con Sola Porque nada más Trae dos lugares Recuerden amigos Que el Corvette Únicamente Nada más Trae dos lugares Vámonos pues Esto lo van a ver En el video de Fer Ándale Ándale así mero Oye ¿Quién dijo que el Corvette No es para tres personas? ¿Quién? Que nos lo nieguen Para cuatro Hasta ahorita vamos a ver Para cuántas caben Si alguien se anima De los que De toque de Uber María Nos está esperando Voy a cortar aquí el clip La primera parte Por así decirlo Lo van a ver En el canal de Fer Ahí van a ver Los primeros viajes Vamos a hacer unos dos O tres Depende de qué tan Interactúa la gente La distancia que recorramos El cotorreo Y más que nada Para rellenar el video ¿Va? Ah ¿Relleno? Bueno Aquí cortamos Y regresamos Cuando me toque a mí Pues bueno amigos Acaba de pasar Algo súper random Bueno Fer acaba de agarrar Su primer viaje Aquí yo me voy a ir Con el verdadero Uber Y bueno Van ahí dos chicas Es una que se llama María Su amiga no sé cómo se llama Pero la clienta Se llama María Me imagino que es aquí cerquita Wey Son 36 pesos Me imagino que es tan lejos ¿Verdad? Unos 5 kilómetros ¿Puede ser? Aquí cerquita Las ailes Bueno La neta Las chicas se portaron Súper Y ahí van Todo eso lo van a ver En el canal de Fer Van a grabar su reacción Y van a grabar pues bueno Todos los que vayan hablando ahí Por lo pronto Me tocó ir aquí con Dos personajes Su amigo No No te pareces al Johan Güey ¿Te pareces al Johan? Y me acabo de dar cuenta amigos Una vez que Johan se lee en los videos Que existe un multiverso de Johans Por Instagram Me han estado mandando mensajes Con fotos de sus primos O de sus amigos Y hay gente neta Que se parece muchísimo a Johan Pero bueno Vean que Vean nada más Que bonito es el Corvette amigos Quiero que graben Por favor Neta Guarden este clip Algún día No sé cuándo Voy a tener un Corvette Esperemos que sea pronto Pero bueno La idea del día de hoy Por eso estamos trabajando en Uber Para poder comprar uno Si sale Y pues bueno Seguimos grabando El siguiente viaje Bueno amigos Ya pasó un ratito A partir de que Fer Comenzó a grabar su video Sus reacciones No salió como Fer Lo esperaba Después de que se fueron las chicas Y bueno Ahora sí Se llegó la hora De que me toque a mí Ahora yo voy a hacer Uber Por primera vez Nunca he trabajado de Uber Hay muy poca gente Que lo sabe Pero Osby fue Uber Antes de que viniera a Guadalajara Él trabajaba de Uber Yo me acuerdo Que se iba a las 5 o 6 de la mañana De repente Trabajaba toda la noche Yo sé que es algo difícil Y el día de hoy Vamos a ver Qué onda A lo mejor vamos a hacer Unos 4 o 5 viajes Depende para cuántos Nos da la luz del día Pero solamente toca esperar A que nos caiga un viaje Y de ahí Pues esperemos Que sean buenas reacciones Ahorita Sergio El editor de Fer Me va a hacer paro De grabarme Él va encajuelado Por aquí Vean por ahí el nitro Él se va a ir aquí encajuelado Igual que el video de Fer La clave es que Sergio Nunca lo ve las personas Nunca lo ve Ya nomás se sube Y es como Cabrón Hay uno aquí Bueno Él va a ir grabando Con el celular Y Vamos a capturar Seguramente Si Fer nos presta su GoPro Las caras de las gentes Ahora solamente toca esperar A que caiga El primer viaje mío Se tarda poquito No más o menos No está tanto Ahorita vimos Para que nos mande Hacia Zapopan Ok Quiero que chequen el Corvette Amigos Como les dije en el clip pasado Algún día voy a tener uno de esos Fer Claro Tú alguna vez Me imagino que no queriste tener uno Exactamente O sea Nunca O sea Siempre No es como que no quieras tener uno Piensas en Voy a tener como tú dices Pero no piensas como De Ah va a ser rápido Rápido No claro que no Pero Con esfuerzo Con trabajo Se puede Exactamente Pero bueno Vean aquí el Corvette Mucha gente ya lo conoce Esto es puro relleno Ah Así les dice la gente No sé por qué Bueno aquí chequense el Corvette Está muy bonito Ya Al fin que hay un viaje Es momento Sergio De que te encajuelemos A la verga ya Éxale Se viene por acá el Fer Esperemos En Dios Que Ah bueno Esperemos que No lo cancele ¿Está listo? Que todo bien Aquí Vamos a encerrar el Corvette Son Hoy Hoy nomás ¿Ya revisaron? Dice Un árbol Estoy Daniela Llegando por Daniela Güey Unas morras Oye Espérate Daniela Así se llama Dani Dani Si estás viendo este video ¿Y eres tú? Si eres tú Ahorita voy por ti Pero si no eres Bueno Solamente Nos concentramos En hacer bien el trabajo Porque Después le decimos Que se vaya con Fer Exacto Bueno Vámonos de aquí Por Dani ¿Está lejos? ¿Está cerquita? Está cerquita Pero Ahora pues No estoy seguro ¿Qué dar la vuelta? ¿Qué tal la verga? ¿Dónde es? Pues ya la cagamos No lo sé tú Dímelo afuera Amigos No lo sé Ya estábamos llegando al No lo sé No lo sé Al destino Espera que siento que la cagamos de nuevo ¿Otra vez la cagamos? Siento que sí Nos pasamos una salida Y bueno ya venimos De un desmadre Estoy seguro que La volvimos a cagar Espérate Güey Tal vez ayer era la vuelta Güey Mira no lo acabábamos tanto Porque Te ibas a salir aquí Más adelantito Así que Todo perfecto Pero bueno Chiste es de que Nos fuimos Güey O sea Estábamos a 30 segundos Güey Y nos fuimos A 6 minutos De lejos Güey Sorry gente Este video Se está poniendo complicado Se dijo que aguasta Güey Muéltalo Espérate ¿En esta? No No vamos a ver Es que hay como Aquí venlo Ahí está bien Ahí está el pollo Ollo Daniela perdóname pero Esta no es mi ¿Tú Daniela o...? No Daniela esta la La clienta Pero esto no es mi Profección Mi oficio Tienes que entender ¿Para la izquierda? Ya, pues ya Usted va a saber Sí ¿Por adelante o por adelante? Mira joven Está Algo pasó aquí Oh Espero Se atroncó solo por el túnel No, no lo cancelaste ¿Verdad Daniela? A ver, a ver No te adquieres porque No tengo tanto la dirección Así donde vamos Esto sigue loco ¿Ves? No, no, no Va a ser por afuera Güey A ver si nos ha ido Cerca de alguien ahí La de esta empresa ¿Cómo es todo? ¿Es que si? Como en aquella puerta Sí, gracias Bueno amigos Diles Daniela ¿Verdad bro? ¿Es chúven? ¿Es chúven? Creo que no es Salió mal mi gente A ver amigos A lo mejor Daniela no existe Güey Aquí que hacemos Bueno amigos Al parecer Daniela Nos canceló Daniela nunca existió Daniela no nos canceló Nosotros le cancelamos a Daniela Exacto Le cancelamos Porque Nosotros somos que cancelamos Teníamos como 5 minutos Aquí afuera Pero nunca se presentó Pero ahora cayó un viaje De Diana Güey Sí, ya vimos No se ve ahí el nombre Pero ahora Tengo que ir por Diana ¿Cómo está esto de que hoy Puras mujeres En el video de Fer Puras mujeres Le cayeron una señora Que no se quiso subir Pero bueno Vámonos por Diana Y a ver cómo termina este video Bueno amigos Bueno, bueno, bueno ¿Cómo veis la idea? Sí pues Está grabando Gracias De nada Está muy raro Muy raro todo ¿Es verdad? Sí Bueno, muchas gracias Antes que nada Por aceptar salir aquí En este video Vamos a iniciar tu viaje Vas a A Caray A Central Sacopan A Central Sacopan Ah, la central de camiones Sí Ah, perfecto Eh Pues si quieres Ponerte el cinturón Va Sí Listo Listo ¿Nunca Te imaginaste esto? No, la verdad no ¿No? Se me hizo muy Un poco raro ¿Y alguna vez Has subido a un carro De estos? No ¿No? No Ok ¿Te da miedo la La velocidad? No No ¿No? Si saben manejar bien Pues no Eres el problema Claro Eres el indicado ¿Gusto? Entonces pues Primero voy Despacito para Para que lo vayas viendo Lo vayas sintiendo ¿Vale? Está fea la situación Ahorita Sí Pero te digo Estamos grabando un video De Haciendo pues Uber Bueno Imagino que ya has visto Algum video De ese tipo Más o menos Sí Sí He visto algunos También que les hace Como a chavas De que Como calándolas Y así Ah como de interesadas Sí Pero la mayoría De esos videos Son falsos Pero pues Hay un encuentro Que a lo mejor Puede ser real Sí Por ejemplo Ahorita Llevamos grabando Desde como las ¿Qué quieras? Llevamos grabando Como las dos Como las dos Y hay gente Que pues Hay señoras Así que No aceptan De hecho Mi amigo Grabó la primera parte Para su canal Y yo estoy grabando La segunda Para mi canal No te da miedo No, no me da mucho miedo Porque aparte Como hay tráfico Entonces no es Como que vayan Tan rápido ¿Por qué? Y como nueve minutos De hecho Iba a cancelar el viaje Porque Es que se me hace Como mucho Lo que Se está tan bien Llega Es que Lo que pasa Que estamos Mil lejos Pues sí Hay tráfico Y al rato Hay más Como eso De las No lo he hecho Porque va Ah, bien Pues yo No me pasa Es que Bueno Yo no me dedico A trabajar De Uber Yo Me dedico a hacer Mil lejos Pero bueno Ahorita Me redirigió Era por allá abajo Pero Dije Va a redirir La cura No, si eres de aquí Yo soy de México Yo soy de la Ciudad de México Pero me vine A vivir para acá Para pues literalmente Probar suerte Perdóname No me aquí la pasa No tiene ningún problema Y si aceptaron varias personas Sí Sí Como Bueno Para su video Salen Tres reacciones Ahorita Yo estoy apenas empezando Eres la primera persona Y Dices que sí Muchas gracias De nada Pero Se nos ocurrió esto Bueno Ya Antes Siendo Repartidores de Rappi Pero pues A la gente Les gustó mucho Hacer sus videos Y ahorita Pues Estamos grabando esto Pero es más difícil Porque la gente Tiene que subir A un coche Como cualquier Acepta ¿Verdad? No Es que la verdad Sí Está medio insegura La situación Que ahorita Claro Y a ti Te gustan los coches O algo así Pues sí Este Que me gusten Pero así Como que Digas tú Que es demasiado Nada más Crees que es un medio De transporte Ajá Ok Es que hay gente Que le apasionan Mucho los coches Sí Que saben un buen De coches ¿Verdad? En Guadalajara Sí hay Hay trabajo Sí Y aparte Me gusta más La ciudad Porque es como Una ciudad metropolit Más chica Que la ciudad de México Y pues Obviamente Hay menos gente Hay menos tráfico Y luego Cuando me dicen Aquí es que hay tráfico Y yo lo veo así Bien fluido A comparación De tráfico De allá Sí Allá es Muy saturado Claro Te puede estar Una hora En el mismo lugar Hasta aquí Para aquí Puedes estar Una hora Ya creo que ya Se ha ido Que la ciudad Como Tiene Entonces, pues bueno, casi llegamos aquí a tu destino, entonces se llama Dianocheche. Sí, Dianocheche. ¿Qué te pareció tu experiencia en un coche así? Pues muy diferente a lo acostumbrado. ¿Sí? ¿Te dijiste que era un gato subida a un coche? No, es la primera vez. ¿Y cómo lo sentiste? Normal, ¿no? Pues sí, diferente. ¿Diferente? A rancones. ¿Sí? Y se escucha más el... El motor. Ok. ¿Y de una a diez cuánto le pones? Yo creo que nueve porque teníamos que haberle dado más rápido. O sea, faltó velocidad. Sí, pero la ciudad no lo permite. La ciudad de esta ahora no lo permite porque... ¿Quién es aquí, verdad? ¿Aquí adelante? Sí, aquí adelantito. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido y qué bueno que aceptaste porque, pues te digo, es más, yo entiendo la situación. ¿Lo dudaste por un momento? Sí, nada más que confié por su página de Instagram porque vi que sí eras tú. Sí, claro. En la página y nos fue bueno. Ahora sé que no es fake y nada de eso. Qué bueno. Es que eso fue lo que ayuda mucho. Lo bueno de ahorita es que nos dirigió para acá y ya nos fue como acercando. ¿Es una terminal de camiones? Sí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí. Sí. ¿Por aquí? Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por salir aquí en el video. ¿Algo quieres decirle a la gente? No, venga. Mucha suerte. No, pues que realmente sí es real su página y que está muy padre la realina que se siente a un Uber común. Sí, ¿verdad? Toda la gente dice que son falsos los de... No, no, nada falso. De hecho, no me iba a subir, pero me enseñó su página de Instagram, entonces vi que era confiable y pues por eso acepté. Pues bueno, muchísimas gracias. No, ni nada. Aquí termina tu viaje. No sé cómo te tomas. Sí, lo suele pagar en efectivo. Bueno, déjame ver tu cambio. ¿Cambio? ¿Cambio? Eh, pues si hubo este vuelo, se puede estar aquí para conseguir el cambio. ¿Otro qué? Confirma, ¿dónde va? No, nos va a llevar hasta la verga. Te digo a este güey que le ponía el 9 porque le faltó pisarle más y ya. ¿Dónde será en el parque, güey? Nuevo mensaje de María Fernanda. Hola, buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué? Estoy en el Technology Park. Ah, la verga está bien. Es mucha fresa, eh. No, es de negocios. Pues ya bueno, ya qué verga es. Hemos terminado este video, no vieron la terminación, pero cayó un viaje que se nos hizo muy interesante. Estaba aquí a 5 minutos, dice que va aquí cerquita. Se llama María Fernanda. Perfecto. Fernanda, Fernando. Exacto. Vamos por adentro. ¿Por acá? Sí. Entonces, pues bueno, vamos a hacer ese viaje. Y ahora sí, después de eso, pues terminamos el video. Vámonos a buscar a María Fernanda. Chéquense, amigos. Estuvimos a punto de recrear la escena de Rápido y Furioso. Vean nada más. Uy. Pero nos faltó poquito, Fer. ¿Valor o...? Nos faltó poquito. ¿Qué te faltó? Eh, la verdad es que yo no lo había escuchado. Ah, bueno. No lo escuché. Pero bueno, vamos a dejar que pase aquí el ferrocarril, tren o como se llame en sus países. Por cierto, me sigue mucha gente de Chile, Fer. ¿Qué hay que hacer o qué? No, no más. ¿O para ir a visitar Chile? Ajá. Pues yo jalo. ¿Jalamos para Chile? Que digan la gente de Chile si deberemos ir a dar un tour por Chile. Exacto. Que nos digan qué hay que hacer en Chile, ¿no? Pues sí. Y por Instagram también comenten qué hay que hacer por Chile. Y si nos convence, este año puede ser que andemos cayendo en tierras chilenas. O mínimo, sudamericanas. Ya sea Colombia, Ecuador. Este año se visita. Este año esperemos que... Que dejen a ver a cuál vamos. El que gane es al que vamos, Jalas. Ah, bueno, Jalas. Ahí manden por Insta y veremos quién es el que ganó. Y ya está. Hay que esperar a que pase el tren. Como media hora. No mames. Está bien grande esa madre. Pues sí. Te digo como media hora. Pues bueno. Nada. Nada más que acabe el tren. Y vamos por María Fernanda. No os desesperéis. María, ya casi llegamos. Amigos, tuvimos un fail debido a que María Fernanda venía acompañada. Creo que de un compañero de trabajo. Le dijimos que si alguno de los dos se quería subir, se subiera. El chico como que sí quería, pero como que no quería porque venía muy sucio. Pero bueno, fue un fail. Lo dejamos ya que se lo llevara el chico del Uber. No le pareció. No le gustó. Pues los dejo con la despedida que habíamos hecho antes de grabar este viaje que se leó fail. Ahí pudieron ver la reacción de la chica que se llama Diana. Pues bueno. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video porque ya está empezando a oscurecer. Y la verdad, la gente a veces se pone difícil. No quieren calar. Pues bueno. Vamos a dejar aquí este video. Si les gustó mucho, dejen aquí sus likes. Si quieren una segunda parte, pues también nos dejen con likes o con comentarios. Hasta que comenten aquí, si quieren ver una segunda parte. Muchas gracias a Jeffy y compa que se utilizó con la cuenta de Uber. Y bueno. Hasta aquí dejamos el video. Dejen su like. Dejen aquí el Instagram del Fer. Instagram. Ahí va a estar apareciendo su Instagram. Y bueno. Muchas gracias a todos los que se quedaron aquí a ver el video. Solamente pudimos grabar una reacción porque siento yo que fue una muy buena reacción. Y bueno. Hasta aquí dejamos el video. Y nos vemos en el siguiente video.